Al mediodía de este jueves, Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral, llegó a Loja con la finalidad de realizar un taller de trabajo con los delegados de las provincias australes. El objetivo es planificar las próximas elecciones en lo que tiene que ver a calendario y presupuesto a invertir. Un poco es interesante, desde Loro, Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago, Azuay, Cañar y Loja, que creo que en potencia es posible, yo veo mucha potencia acá, de una posible región en los próximos años para el país. Y por lo tanto la coordinación estamos haciendo con estas provincias para ver el calendario electoral, ver el presupuesto que vamos a utilizar para el próximo año de las elecciones. Paredes señaló que el Pleno del Consejo Nacional Electoral sesionará el próximo 26 de abril en la ciudad de Tena, provincia de Napo. Ahí se conocerá y aprobará el calendario electoral y plan operativo para el 2014. Puntualizó que se está fijando la fecha para el mes de febrero del próximo año por razones muy lógicas y se debe a los inviernos que en la actualidad no son muy normales. Por lo tanto estamos revisando bien el calendario, viendo algunas proyecciones, de tal manera que en el mes de febrero, entre el 16 y el 23 estarían las elecciones. Tenemos una fase preelectoral que comenzará a partir del lanzamiento del calendario y la fase electoral comenzará por noviembre. Lo importante es que el 14 de mayo del 2014 tienen que posesionarse las nuevas autoridades. Con respecto a proyectos en infraestructura en la delegación provincial de Loja señaló que se podría buscar espacios alternativos para auditorio o reuniones, pero remodelar la casa actual está descartado. Estar en una casa patrimonial como esta es un lujo. Lo que podríamos buscar son espacios alternativos para auditorio, para reuniones y de pronto, por ejemplo, para las elecciones, pero este es un lugar sagrado para nosotros. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.